Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Mejor es para darle al creyente tranquilidad y seguridad de salvación. Esa seguridad eterna que Dios provee para aquellos que confiamos en Cristo. ¿Qué capítulo, mis amigos? Quiero leer los primeros cuatro versículos. Romanos 8, 1 en adelante dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, amigos, la última parte de este versículo 4 es la que me lleva a continuar con nuestro estudio concerniente a la persona y obra del Espíritu Santo que hemos comenzado en el programa anterior. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por esta maravillosa verdad que nos has dado en tu santa palabra, la Biblia. Queremos pedirte que la exposición de tu palabra traiga bendición, seguridad y consuelo a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Sabemos, oh Dios, que tú eres omnisciente y lo sabes todo. Y te agradecemos porque estás cerca de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ello. Gracias por acompañarnos y fortalecernos en medio de las pruebas. Dios, bendice a cada oyente y obra por medio de tu palabra escrita en nuestras vidas. Te alabamos porque tú te mereces toda honra y gloria. Y te pedimos que nos ilumines y enseñes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a continuar donde dejamos en el último programa. Romanos capítulo 8. Y voy a pedirles que me sigan con algunas porciones complementarias de las Escrituras. Vamos a ir también a Hechos 18 y 19. Pero en principio comenzamos leyendo así Romanos 8, 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, estimado oyente, dice clarito allí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Permítame sugerirle que esa misma verdad es sugerida por otros versículos en Romanos 8. Por ejemplo, versículo 11. Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice. Note eso, por favor. Y luego el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Entienda que ese es el Espíritu Santo, ¿eh? Y nuevamente en el versículo 16 leemos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo está usando aquí referencias que indican lisa y llanamente, en especial el versículo 9, que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Dios, no es de Cristo. Pablo, cuando llegó a Éfeso, le preguntó a un grupo de hombres de la siguiente manera. Así nos dice el libro de Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo sencillamente les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al creer? Mis amigos, estoy convencido de que estos hombres no eran creyentes. Eran sí discípulos judíos que habían escuchado a Apolos y habían creído hasta el bautismo de Juan el Bautista, pues Apolos era un creyente que sólo sabía en cuanto al bautismo de Juan. Tanto estos hombres como Apolos estaban limitados en su conocimiento del camino de Dios, de la palabra de Dios. Pero ahora usted me dirá, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, sencillamente lo leemos en Hechos 18, 25. Dice de Apolos, Fíjese, por favor, en Hechos 18, 25, ese solamente conocía el bautismo de Juan. Y después leemos en el versículo 26, Comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Muy bien, ¿qué vemos en estos dos versículos? Que Apolos tenía un conocimiento limitado. Él sólo sabía del bautismo de Juan, y además observamos la capacidad de discernimiento de Priscila y Aquila. Ellos lo tomaron a un lado y lo instruyeron en la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, tiempo después, cuando Pablo llegó, se encontró con los discípulos de este hombre llamado Apolos, y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Tengamos cuidado, hay un creer que es para salvación, y hay un creer que no lo es. Y Pablo se detuvo para averiguar si estos hombres sólo eran discípulos de Apolos, y no discípulos de Cristo. Eran seguidores de Apolos, no habían nacido de nuevo. La regeneración, mis amigos, es obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, De cierto, de cierto les digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Pablo dice en Romanos 5, 5, A todos los que fueron regenerados, a los ya justificados, les dice así, El Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, mi amigo, responde a esta pregunta usted mismo. ¿Posee usted el Espíritu Santo? ¿Ha recibido al Espíritu Santo? Si lo tiene, entonces ha nacido de nuevo. Si no ha recibido al Espíritu Santo, entonces nunca ha nacido de nuevo. Porque, definidamente, Romanos 8, 9, dice, Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo primero que quiero que veamos. En segundo lugar, hay que aceptar el hecho de que el cuerpo, nuestro cuerpo, le pertenece a Dios. Sí, mi amigo, su cuerpo le pertenece a Dios, quien mora dentro suyo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ya respondió la pregunta número uno. Espero, ¿no? ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Es nacido del Espíritu? Muy bien, ahora tenemos una segunda pregunta. Y uno tiene que conceder el hecho de que su cuerpo le pertenece a Dios, quien mora en nosotros. Y si usted tiene alguna duda al respecto, 1 Corintios 6, 19 y 20 lo dejan bien en claro. Pablo dijo, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis amigos, en Corinto había templos paganos de todo tipo, uno para cada deidad, dioses falsos. Así que los corintios entenderían la terminología de Pablo. La concepción que el hombre tiene de Dios es que Dios mora en templos o en catedrales. Esto es muy común para los paganos, pero en el cristianismo tenemos una nueva concepción de la morada de Dios. Dice, Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Así predicó Pablo en Hechos 17, 24. Pero Pablo agrega en 2 Corintios 6, 16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Amigo creyente, no sólo es importante que usted y yo veamos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, sino que es importante reconocer el hecho de que estamos obligados a ceder nuestros cuerpos al que mora en nosotros. Esto hace que la adoración a Dios sea algo práctico y pone en la esfera física y espiritual el tema de la adoración. Esto hace que la adoración sea algo del corazón. El saber que el Espíritu Santo mora dentro de uno, eso hace que el cuerpo pase a ser un templo real donde mora Dios. Nosotros, en respuesta a esto, le damos el cuerpo en el cual Él mora. Ahora, este es un principio muy importante para ver allí en Romanos capítulo 8. Avanzando, quiero que veamos el versículo 5. Sí, Romanos 8, 5. Dice, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, hemos visto que en todo creyente mora el poder y la persona divina, el Espíritu Santo. Y a menos que Él obre en nosotros, el nuevo nacimiento no es más que una teoría, no es más que una idea intelectual para cualquier persona. De la misma manera que la fe en la persona y obra de Cristo es esencial para la salvación, de la misma manera la fe personal en la persona y obra del Espíritu Santo es esencial para la santificación práctica. No podemos tener una sin la otra. No podemos saber nada de la persona y obra del Espíritu Santo en la santificación si primero no entendemos de la persona y obra del Señor Jesucristo en la justificación. El principio de la vida espiritual no existe en donde no hay una respuesta por parte del Espíritu Santo. Ahora, no estoy sugiriendo que el creyente tiene siempre, bajo todas las circunstancias, la victoria sobre el pecado porque el Espíritu Santo mora en él. Jamás podría decir eso, ya que en mi experiencia personal no es así. Yo nací de nuevo, tengo el Espíritu Santo morando en mí por muchos años, nunca me dejó, el Espíritu Santo ha estado morando en mi cuerpo constantemente desde el día que acepté a Cristo, como en todo creyente. Sin embargo, reconozco que yo no he vivido de manera perfecta sin pecar todos estos años. No le voy a mentir, mi amigo. Lo estaría engañando si le dijera que nunca pequé en palabra o con algún pensamiento o acción en todos estos años de creyente. Pero sí he tenido el Espíritu Santo morando en mí todos estos años de creyente. Ahora bien, su morada, es decir, su presencia en mí, siempre me ha hecho consciente de lo que estaba mal. Y su presencia personal en mí siempre mantuvo el deseo de hacerlo bueno. A veces nos alejamos temporariamente de las mejores condiciones de vida espiritual que le ofrece, tal como un pez que puede salir un poquito del agua o un ave que puede precipitarse al agua, pero ambos sobreviven porque regresan a su hábitat. El permanecer en el aire implicaría muerte al pez y permanecer en el agua o bajo el agua sería la muerte para el ave. De la misma manera, los que le dan atención a la carne y se ocupan en las cosas de la carne demuestran que son dominados por la carne y sujetos a la muerte. Creo que eso es muy claro. Leemos en el versículo 5, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mi amigo, un pez está para vivir en el agua. Puede que salte fuera del agua por un momento, pero va a volver al agua. El ave está diseñada para volar por los aires, no bajo el agua. De estar bajo el agua, no sobrevivirá. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando nuestros cuerpos, por ende, somos capaces de vivir en triunfo sobre el pecado. Ahora bien, en el versículo 13 leemos, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ya habíamos leído en el versículo 6, El ocuparse de la carne es muerte. Vemos muerte y muerte y muerte en cada uno de estos versículos. Ahora permítame preguntarle, ¿Está usted en sujeción a la carne o al Espíritu Santo? Si usted está andando tras la guía del Espíritu y pensando en las cosas del Espíritu, entonces no estará viviendo una vida independiente del Espíritu Santo. Ahora, lea el versículo 5 nuevamente y pregúntese, ¿Qué tengo en mente? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis planes para este día, para mañana, para esta noche? ¿Aún para lo que me quede de vida en esta tierra? ¿Dónde están colocados mis afectos? ¿Cuál es mi aspiración mayor? ¿Cuál es la gran meta en mi vida? Leemos el versículo 5 y debemos formularnos esas preguntas. Dice, Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Mi amigo, léalo en alta voz usted también. Y hágase esas preguntas que le sugerí. Permítame repetirle una más. ¿Qué hay en mi mente ahora? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis planes para hoy? ¿Qué planes tengo para el resto de mi vida? ¿Cuál es la meta que procuro? Ahora bien, no estoy hablando de pequeños detalles. ¿Dónde estará mañana o qué estará haciendo precisamente? Sino que me refiero a las prioridades. A lo que le damos valor en el diario vivir. Estoy refiriéndome a lo número uno. Primera Corintios 10.31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, quiero insistir un poquito. Responda las preguntas a la luz de Primera Corintios 10.31. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué tengo en mente? ¿Mis pensamientos glorifican a Dios? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Glorifican a Dios? ¿Cuáles son mis planes en la mañana? ¿Glorifican a Dios? ¿Dónde tengo mis afectos? ¿Glorifican a Dios? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Glorifico a Dios? ¿Puede responder positivamente de esa manera? Son preguntas cuya respuesta va a revelar en su interior su relación y mi relación con el Espíritu Santo. Ya que ese versículo 5 dice, Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, el versículo 6 dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El estado de mente carnal se revela a sí mismo en el deseo por las cosas carnales, y la búsqueda de estas cosas va a llevar al individuo a la destrucción. Eso es a la separación de Dios, y va a traer incluso sus consecuencias físicas. La separación eterna de Dios es la muerte segunda mencionada en Apocalipsis 20, versículos 6 y 14. Entonces, permanecer solamente en la gratificación de la carne, sólo va a resultar en la separación de Dios, muerte. Ahora, la razón de esto la vemos, y es dada allí en el versículo 7 de Romanos 8, porque dice así, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En otras palabras, la mente carnal es enemistad con Dios, o contra Dios. El rehusarse a reconocer lo que Dios dice y someterse a Él, prueba que la mente carnal está en antagonismo con Dios. Se rehúsa a someterse a Dios y a ser controlado por su ley, por su palabra. Esa ley es la ley del Espíritu del versículo 2. Entonces, el oponerse a esa ley es oponerse al Espíritu Santo. Leemos allí en esos versículos la frase, Ni tampoco pueden. Y eso significa que la mente carnal, por su propia naturaleza, no tiene la habilidad de cambiar. Leemos en 1 Corintios 2.14, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por supuesto, aquí se trata del hombre natural, que no es salvo, que nunca ha nacido de nuevo. Puede que esa persona diga ser cristiano, puede que sea un miembro activo de alguna iglesia, pero su enemistad contra Dios prueba que sus pensamientos son comandados por Satanás. Por ende, llega la muerte. Eso es lo que leemos en estos versículos. Se da cuenta, la mente carnal es enemistad con Dios y es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Por eso lo voy a decir de nuevo. Usted puede ser miembro de alguna iglesia u organización, puede decir que es cristiano, pero si está luchando contra Dios, revelándose constantemente contra Dios, eso deja evidenciado que sus pensamientos están comandados por Satanás. Y según versículo 6, va a la muerte. No hay lugar en el cielo para personas así. Su fin es la destrucción. Ahora bien, por otro lado, están aquellos que andan en el espíritu y que se ocupan en las cosas del espíritu. Estas son personas espirituales. Y dice el versículo 6, El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Y cuál es la persona que se ocupa del espíritu? Bueno, una persona que se ocupa del espíritu santo es aquella persona cuya mente está controlada por el espíritu santo, es guiada por el espíritu santo y va hacia las cosas del espíritu santo. Esas personas, esos creyentes, se deleitan en ejercitar su mente y su corazón en oración y en la palabra de Dios. Ese es el hombre espiritual. Ya no vive para sí mismo porque el que es espiritual conoce la mente de Dios. Eso quiere decir que tiene la mente de Cristo, como leemos en 1 Corintios 2, versículos 15 y 16. Mis amigos, el verdadero creyente experimenta un cambio completo en la vida. Ahora, es verdad, debo volver a aclararlo, que el principio de pecado sigue siendo parte del creyente, pero hemos cedido a un principio mucho más alto, mucho más sublime, la intervención del espíritu santo en nuestras vidas. El espíritu santo es el agente poderoso de la santificación. Al reconocer su presencia morando en nosotros y cediendo nuestra mente y nuestro cuerpo diariamente a Él, tendremos deseos espirituales. El hombre espiritual es como el buen árbol que da buenos frutos, y ese fruto se describe en la Biblia, en Gálatas 5, 22 y 23, como el fruto del espíritu. Ahora bien, permítame preguntarle algo. ¿Anda usted en la carne? La palabra andar se refiere al comportamiento de uno, su forma de vivir. Le pregunto, ¿su manera de vivir está orientada a las cosas carnales? Me temo que los que andan en la carne son una gran mayoría de las personas con las que me encuentro en esta vida. Y los que andan en el espíritu son una cantidad mucho menor y son notables por virtud de su mentalidad espiritual. De hecho, los que andan en el espíritu son una paradoja para el resto del mundo. Leemos, ocuparse en el espíritu es vida y paz. Y estas son dos cosas que los que andan en la carne no conocen. Fíjese por favor en la persona espiritual. No solo posee vida, sino que tiene una paz que se le nota. Al ser guiado por el espíritu, nada que sucede lo turba o le quita esa paz. El mundo a su alrededor estará lleno de odio y dudas, pero éste anda en el espíritu, calmo, manteniendo el equilibrio mental y emocional. El secreto de su salud espiritual es el Espíritu Santo. Y mis amigos, qué importante es depender de Él, poner de nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad a su servicio. Entregarnos a Él, invocar su guía y dirección y presencia, y obrando nuestra conducta para su gloria. Bueno, mis amigos, debemos hacer una pausa aquí. Por favor, siga en casa, repasando la lectura de Romanos capítulo 8. En nuestro programa se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar, si Dios quiere, con nuestro estudio de Romanos 8, en nuestro próximo programa. Gracias por habernos acompañado, y será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet, www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet, www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.